Con nosotros, y estamos junto a la abuela. ¿Cómo es su nombre? Susana. Susana, buenos días, muchas gracias por recibirnos. Queríamos saber, bueno, de qué manera vivieron ustedes esta situación, y principalmente, qué necesidades tienen, porque hay mucha gente de la ciudad que quiere ayudarlos, que quiere darles una mano. Sí, casualmente ayer vinieron y me trajeron cosas, un matrimonio, y me llevo vergüenza, pero bueno, es una cosa, viste, que no sé qué vamos a hacer nosotros. Aparte yo estuve mucho. Susana, ¿usted qué relación tiene con la mamá de su tío? La hija, mi hija, eso. Usted es la mamá. Yo soy la mamá de ella. Y sabíamos que ya tienen a su cuidado a una nena. A Mía. Nosotros tenemos a Mía hace dos meses, que yo se la pude sacar. Pero ella no la quiere. Ella directamente no quiere ni a la nena ni a la nene. Porque todo lo que le hicieron, ella dijo que se había caído de la cama y no fue así. Él está contando que le dio un puñete y lo dio contra la pared. Lo cuenta él, que tiene marca en las piernas, que le dio palos, con un palo en las piernas. ¿La mamá o su pareja? No, la pareja. La pareja. Susana, ¿ustedes intentaron hablar con su hija? Que entre razones sobre el peligro que corría a los chicos. Sí, sí, sí. Pero se quedó más con él que con los hijos. Entonces pienso que no es madre. No es madre. ¿Ellos tienen una relación hace mucho tiempo? Sí, hará, no sé si hará ocho meses, nueve meses. Y ella tuvo un problema acá que nosotros le decíamos y ella no entraba en razón. Entonces se había llevado a los chicos, no sabía dónde estaba. Yo recorrí todo el rayo seco y vivía atrás de talleres. Entonces me pude traer la nena. Pero me la dio como si nada. O sea, ¿la nena vive en esta casa por un acuerdo al que ustedes llegaron? Sí, sí, sí. ¿Sin que intervenga a ninguna gente? No, no, no. Al principio no, no. Ella me la dio, me la dio los papeles, me dio la ropa, me dio todo. Documentos, todo me dio ella. ¿Y cómo se enteraron, bueno, del episodio? Yo estaba en Rosario, estábamos en Rosario de un cumpleaños y llama el papá de ella. Que el nene estaba golpeado, le habían avisado que el nene estaba golpeado en el hospital. Con ella estaba y en la pareja. Entonces dice, nosotros ahora nos vamos a trasladar a Rosario. Entonces nos quedamos en Rosario nosotros. Para ver que, para no venir hasta acá, entonces nos quedamos en Rosario. Bueno, después, cuando lo vimos, estaba todo golpeado. Nos quisimos morir, nosotros con mi marido. Y se lo entregaron, cuando lo iban en el alta, se lo entregaron a mi papá. A mi papá se lo entregaron. ¿El papá biológico también es de la ciudad? Sí, acá de Arroyo. ¿Y por qué motivo no se lo dieron a él? No sé. Eso sí que no sé. Porque él se estuvo él con él internado y todo. El papá estuvo con él. Pero cuando lo vieron en el alta, tuvo que ir mi marido. Porque él lo llamó y dice, Jorge, no me lo dan, dijo a mí. Tiene que venir el abuelo. Y lo sacó mi marido. ¿Tuvieron la visita de un asistente social, de alguien de la municipalidad, como para conocer la situación por la que viven ustedes? ¿Acá? ¿Y las necesidades que tienen? No, no, no. Hasta ahora, hasta ahora no. Hasta ahora no. ¿Qué están necesitando puntualmente? ¿En qué puede colaborar la gente de la ciudad? Yo la verdad que no pido nada. Yo trabajaba a la mañana y a la mañana ya no lo puedo hacer más. Entonces yo trato de... ¿Dónde trabajaba usted? Yo tengo en Rosario, tengo toda una oficina. Limpio toda una oficina. Que hace muchos años, 15 años que estoy en una. Y hace 10 años que estoy en otra. Sí, estoy bien. Pero nuestro trabajo a la mañana ya no lo hago. Entonces porque a la mañana voy a estar yo. Y a la tarde voy a estar mi marido. ¿Cómo se llama su marido? Jorge. ¿Y Jorge trabaja? Jorge está jubilado como estoy jubilada yo. Pero tenemos que trabajar. Entonces... No nos alcanza. No. Él vende queso, salame. Pero ahora no lo hace tampoco. Aparte está medio gripado. Entonces, ¿viste? Ahora fue al médico. Yo voy a trabajar yo. No tengo problema en el trabajo mío. Que yo no... Porque yo como facturo yo, la empresa es mía. ¿Viste? Entonces... Pero los trabajos yo así a la mañana, eso yo me traía plata. Claro. Ahora hay que cuidar a los chicos. Tengo que cuidar a los chicos. Hola. ¿Se acercó su hija en este tiempo desde...? No, no, no. Casualmente, antes de ayer yo fui, hasta allá, y él me dijo, andate porque así no te hago la denuncia. Mirá, le digo, yo traje documento, le digo, hacerme la denuncia, yo te voy a hacer una contra denuncia. Yo quiero hablar con ella, no quiero lío, porque tengo que ir con calma. Entonces le digo, quiero los documentos y los papeles del nene. Ella vino. Ah, ya te preparé todo, me dijo. Como si... ¿Cómo? Me dio los papeles, hasta que no me dio los documentos. Pero yo ya no voy a ir más, se lo hago, se lo voy a hacer nuevo. Voy a decir, los trabé, no sé qué voy a hacer, pero le voy a hacer los documentos para que tengan los documentos. Yo tengo el documento viejo. Yo tengo el documento viejo. No tengo el... No me lo dio. Me dio las vacunas, todas esas cosas me dio. No me dio... O sea, que no hay seguridad tampoco de que el chico se quede ahora viviendo con ustedes. Digamos, esto fue todo... Ella no se puede acercar al chico. A los chicos no se puede acercar, ella. Ya se lo dijeron. No, no, ella no se puede acercar. Y aparte no puede vivir allá con ella. Y si los episodios de violencia tuvieron más que ver con la pareja, ¿por qué también recae esta prohibición contra la mamá de los chicos? No sé, no sé. Lo único que yo sé es que ahí le dijeron en el hospital, que está la policía, que ellos no se pueden acercar. Ninguno de los dos. Gente, no, ninguno de los dos. Ella no puede venir acá. ¿No vino nadie de la Secretaría de Niñez, de la municipalidad? En la de Niñez fueron el sábado, de Rosario vinieron acá en el hospital. Pero yo no estaba, estaba el papá de él. No, 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 te digo, no sé nada. De eso yo no sé nada. Sí, por lo que nos relataron, estuvo la psicóloga de la Secretaría de Salud también en el hospital y vino gente de la Secretaría de Niñez ese día en el hospital. Pero digo, posteriormente, para ver las necesidades de ustedes... ¿Se les puede dar de comer a los chicos, por ejemplo? No, 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 nada, 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 nada. Yo sé que no le van a faltar nada a ellos. Sí, seguro. No comeré yo, no comeré yo, pero ellos sí van a comer. No, en ese sentido... Yo digo a mi marido, lo vamos a arreglar. Lo vamos a arreglar de una forma u otra, lo vamos a arreglar. Ahora no nos va... Sí, sí, yo sé que tengo fe, que todo va a salir bien y que a ellos no les va a faltar nada. No les va a faltar nada a ellos. Estoy segura que van a poder salir adelante, pero ahora hay mucha gente que está con ganas de ayudar. No, vos no sabés lo que es. Ayer me dijo mi marido que vinieron, no sé si, 10, 15 personas y a la noche, a las 8 de la noche, vinieron un matrimonio con un auto que viven en el barrio. Y me vinieron a traer cosas. A mí, te juro, me daba... Me dio no sé qué, digo, no, no, no. Trabajamos los dos, ¿me entendés? Trabajamos los dos, entonces yo digo, no, no, no puede ser que me vengan y me traigan cosas para comer. Sí, cómo no, hay que recibirles una ayuda que llegue del corazón de mucha gente que se conmovió con el caso. Sí, 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 no, en eso, qué sé yo, pienso que le agradezco a toda la gente que vino ayer. ¿Qué pueden traer puntualmente para que esa ayuda sirva? Realmente, porque por ahí traen cosas que ya tienen, cuáles son las necesidades principales, si tienen ropa para los chicos, Sí, realmente, ropa también a él, viste, yo pensaba, digo, le voy a ir a comprar, había cobrado el aguinaldo, digo, le voy a comprar, porque yo a Mía ya le había comprado. Ahí no se lo podía comprar, digo, porque no lo tenía yo, entonces digo, le voy a comprarle una ropita, sí, el jogging, un busito, sí, se lo voy a, voy a tratar de comprárselo, y se lo voy a comprar. Una pregunta que nos hacíamos también esta mañana en la radio, si hay tanta certeza de lo que ocurrió de la situación de violencia, ¿por qué no hay nadie detenido? Sí, eso es lo que yo digo, ¿por qué no está detenido él y ella? No entiendo eso, si ellos habían hecho la denuncia, habían hecho la denuncia. Para usted, su hija y la pareja tienen que estar presas. Sí, sí, mi amor, tienen que estar presas los dos, los dos, porque ella se quedó al lado de él, diciendo que le pegaba a los chicos, y a Mía también la había pegado ayer, le pegó un puñete en la pierna que le dejó marca, a él, esa marquita que tiene en la nariz ahí, le dio una patada en la cara que él lo dijo, él lo dijo. Me imagino para usted, como abuela, tener que escuchar ese relato, ¿sí? Y el relato que él dijo, le dije, ¿con qué te lastimaste? ¿con qué te caíste? ¿te caíste? Y él me dijo, no abuela, me pegó un puñete y me dio contra la pared. Le agradecemos muchísimo que nos haya, sí, Pico, te escucho. Les contamos que estamos en simultáneo con la radio y que estamos transmitiendo también para el portal, estamos en la casa de la familia Fichera, cubriendo el caso de Santino. Santino tiene tres años y, bueno, ya se han hecho eco del caso, tiene que ver con que ha sufrido una golpiza, según relata su abuela Susana, que ahora estamos en su casa. Y lo tenemos a Santino acá también, que está mirando a su abuela, a Flor, que está haciendo la nota. Le pedimos autorización a Susana, no tenía problema en que podamos enfocarlo, así que Santino te va a pedir un saludito. ¿Santi? ¿Saludó a la cámara? No, es bueno, estaba hasta recién, bueno, riéndose, jugando acá en la cocina. Al parecer, bueno, está bien él, de ánimo. Y ya decía su abuela que la idea es que no le falte absolutamente nada. Si quieren también seguir la transmisión por la radio, ahora está charlando Susana con Pico al aire. Y lo que decía ella, bueno, era que todavía no entendía, seguramente una pregunta que nos hacemos muchos de nosotros y tiene que ver por qué no hay nadie detenido en el marco de lo que le pasó al nene de tres años. Y ella misma también se preguntaba por qué no hay nadie preso, ¿no? Decía claramente que tendrían que estar presos su hija, con todo el dolor que eso significa, y la pareja de su hija. Así que bueno, hasta aquí nosotros transmitimos, seguramente después será tiempo de ampliar un poco más de mi información. Le vamos a transmitir a Susana todos los mensajes que nos están llegando, que son muchos, transmitiéndole fuerzas para que pueda seguir adelante con los nenes. Tiene dos a cargo, dos que son sus nietos, Mía y Santino. Gracias. Gracias. Gracias.